¿Qué hacemos? ¿Un temita más y la venimos con la... ¿Te parece? Para la... Así le podemos pasar la respuesta, el desafío visual y más. Escucha, escucha, ¿quién está ahí? ¿Qué es esto? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Only! ¿Todo bien? Soy Only. ¡Ay, me encantó la consigna! Me recopo. ¡Ay, quisiera! ¡Ay, si no hiciera lo que hago ahora, viajaría! ¡Sí! ¡Ay, viajaría, conocería el mundo! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Sí, eso! ¡Sería un viajante! ¡Les mando un beso, chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau, chau! ¡Hola, Only! ¡Wow! ¡Qué onda si está China, man! ¡Qué flashero! ¡Cómo andan todos los noctámbulos! ¡Relax! ¡Squere lol! ¡Qué onda! ¡Me encantó la consigna de hoy! ¿Qué harías si no tuvieses tu trabajo? ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¡Ay, Tincho, no sabe lo que hago! ¡No sé qué es! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡No sé! ¡No tengo un trabajo! O sea, ¿qué otra cosa podría hacer? ¡Y podría trabajar! ¿Ah, Tincho Buenardo? O sea, tipo, la gente dice que... ¿El trabajo te da dignidad? ¡Sí! Sí, podría trabajar, eso. Podría trabajar, ¿no? ¡Wow! Me hicieron re-flashar. Estoy reflexionando, man. Les mando un beso a todos. Los quiero, noctámbulos. Gracias, Tincho. ¡Qué lindo escucharlo, Olly! ¿Qué tal? Sí. Con la abuela Miki, que lo extraña también a Olly. Ahí está, le escuchamos, tuvimos un audio de Olly Fan. Él sería viajante, entonces. Mirá. Mirá vos. Bien. ¿Podemos recorrer la provincia? ¿Puede ser? ¿Hacemos rapidito antes de despedirnos? ¿Cuánto nos quedan? Menos de 10 minutos. Rapidito, rapidito recorremos la provincia para mostrarte y contarte qué va a pasar con el tiempo. Qué va a pasar mañana viernes, qué va a pasar el sábado, porque sabemos que seguramente tenés planes durante el fin de a dónde vas a ir.